En este video, el pecausa de Miller va a probar un texture pack fanmade en Meduars Porque otra modalidad no sabe jugar el imbécil de mier... Este texture pack fue creado por RayverGamerYete Su canal estará en la descripción Y de paso suscríbanse o si no les voy a meter un palo por el cu... Bueno, ahora sí empecemos Pero pone el video pedazo de hijo de p... Ok, ya me encuentro aquí en... ¡Uy, MillerRussoGraph! Siempre juego aquí Y me voy a poner lo que vendría a ser este texture pack fanmade Llamado MillerFanMade36X Me gusta que se ha tomado el tiempo de que el nombre esté con los colores de mi esquina Bien, ya me puse el texture pack ¡Mira la cama! Tiene mis pantalones y mi terno ¡Oye, amigo! ¡Qué fregado! Deja grabar hoy La espada también tiene mi atuendo Es lo que estoy viendo No sé si todas las espadas también lo tienen Vamos a ver Ah, sí, me parece que sí Y acá podemos apreciar algunos objetos como la enderpeg La bola de fuego La armadura también Oh, este sigue de pesado ¡Ja! ¿A quién le vas a romper la cama? A tu vie... Tírame, tírame Voy rápidamente a vengarme del señor este Porque no me deja concentrarme en mi texture pack Y bueno, lo verdad es que También yo me meto una partida A pelearme con la gente A hacer una review tranquila, ¿no? Rompo la cama Rompo la cama Le rompemos el orificio anal ¡Chao! Sonó horrible Uy, la manzana Mira, la manzana también tiene como mi ropa ¡Qué bonito! Vamos a verla más de cerca Está la manzana Tiene también mi corbatita y mi camisa ¡Qué bonito! Se ha tomado el tiempo de hacer los detalles Es más épico Me gusta bastante Además, la barra de corazones También tiene lo que vendría a ser mi atuendo Y la barra de comidas es mis corbatas Pero creo que eso lo sacó de mi texture pack de los 10.000 suscriptores Que la verdad no hay ningún problema con eso Yo lo hice a mano, me acuerdo Y creo que va muy de la mano Con todo lo que el texture pack que ha hecho ahora Intenta representar Voy a irme al medio porque quiero comprármela ¡Endertal! Además, aquí en el inventario dice Miller Así como en mi texture pack 10.000 Está muy bonito que haya tomado esa referencia Y más que nada, te agradezco por tu tiempo, amiguito Si es que estás viendo esto ¡Una! ¡Dos! ¡Pum! A ver, a ver ¡Bien! Genial Vamos a agarrar diamantes Que los diamantes están muy bonitos Son como, como lisos Uy, se pelea el amarillo Uy, matamos al amarillo Vamos a poner al amarillo ¡Mira! ¡Fabio! ¡Es Fabio! ¡De la nada! ¡Es Fabio! ¡Vamos a poner al amarillo, Fabio! Yo te ayudo ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo matamos, lo matamos, Fabio! ¡Astos, madre! ¡Qué pesado! ¡Vamos, Fabio! Bueno, yo he perdido todas mis cosas por tonto ¡Vamos, Fabio! A ver, quiero probar la bola de fuego Aquí está Aquí está la bola de fuego Que como pueden ver Le ha puesto los colores de mi skin ¡Qué bonito! La verdad Está bonita Uy, mira Me dejaron cosas No vi quién fue Pero creo que fue Fabio Para los que no conocen el lore de Fabio Bueno, Fabio Antes era una persona que me mataba mucho Hasta que un día decidió ir al psicólogo Y ya no me hacía focus Porque se ganan esto Lo siento, Fabio Mira ¿Sabes qué, Fabio? No te tires No te tires ¡No te tires, Fabio! ¡Te íbamos a salvar! Y ya me compré Lo que vendría a ser la Ender Pearl Y la bola de fuego También la tengo Ya la quiero probar, la verdad Así que voy a irle al equipo rosado, creo Así que voy a irle al equipo rosado Equipo rosado Hola, rojito Ven acá Bien, lo maté Justo cuando le rompieron la cama Eso no se hace, gente No hagan timo ustedes Yo lo hago para que ustedes sepan que está mal hacerlo Pero ustedes no lo hagan Pero antes déjenme presentarles el nuevo EpoMaker Dynatab 75X Que me enviaron mis causas de EpoMaker Este teclado de tamaño 75% No solo se ve increíble con su elegante diseño en tonos grises Sino que también ofrece una experiencia de escritura suave y precisa Puedes conectar hasta 3 dispositivos a la vez Con Bluetooth, 2.4G y USB Además de una increíble batería de 10.000 mAh Así que olvídate de cargarlo constantemente Pero lo mejor es su pantalla LED completamente personalizable Con tantos estilos que puedes poner Es realmente una muy buena opción Y te dejo los links en la descripción para que vayas a comprarlo Muchas gracias a EpoMaker por este regalo Ok, iba a decir vamos al rosa Pero yo soy el rosa, no me di cuenta No puedo creer que tengo la lana en la mano Y no me di cuenta que yo soy rosado Pero creo que toca matar al azul Ah bueno, yo no te quería pegar Fabio Míralo, míralo, míralo Está mal otra vez, no Fabio Uy no, ahí viene Fabio Fabio ya me está viniendo a atacar porque sabe que eso es lo que vamos a hacer y yo Ahí está, eso Fabio muere Ok, vamos a hacer algo épico 1, 2, 1 ¿Se murió? No se murió 1, 2 Ahora Fabio va a romper mi cama No, Fabio, no Muerte Fabio Y bueno, ahora toca tomar venganza de Fabio A ver Fabio, ven pues Nos vamos Y nos vamos de frente a la cama de Fabio a matarlo Fabio nos está siguiendo, nos está persiguiendo Fabio Pero lo que no sabe es que lo que yo tengo preparado es ir a romper su cama Eso es Fabio Eso es Fabio Bien Bien Bien, le rompo Lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo Le rompí Ok, me acabo de poner invisible para intentar matar a Fabio Muere Fabio Muere Fabio Mere, muere, 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 muere Mere, mueve, muere, muere, donde Ahora vamos a buscar al azul pues El azul está exactamente en la isla de color azul Voy a ir de forma tonta e inocente Ah, ya lo vi Hola, miro, tiene como 40 bolas de fuego seguramente ¿Cuántas vas a tener, loco? ¿Cuántas vas a tener? ¿Qué haces? Caos, estoy acá, baboso Aquí está grado el tipo GG, bueno, GG, ganamos Primera partida con este texture pack y primera partida que gano Bien, gente, segunda partidita y ya estamos aquí en el mapa de Ashfire, creo que se llama, si no me falla la memoria Y bueno, quería preguntarles a ustedes más o menos sobre los videos de Bedwars Si les gustaría que vuelvan al canal o no Porque, como saben, me he estado enfocando en traer otro contenido Pero no hay problema, o sea, mucha gente dice que ya me retiré de Bedwars cuando no es así Simplemente que he estado intentando probar otras cosas Y... para siempre variar un poco, ¿no? ¡Viva Argentina! ¡Viva Perú, causa! ¡Viva Perú, viva Perú! ¡Pum! Igual aguante Messi ¿Qué miraba, bobo? ¿Qué miraba, bobo? Seguimos rushando por acá Con este fan-made pack que me han hecho hacer un mongo A ver si me sale ¡Uf, sumane! Voy a dejar mi cama sin cubrir porque quiero que todos vean esa belleza Y ahora le voy a ir al equipo que está por acá, que es el amarillo y no hay nadie Pero voy a esperar 10 segundos para agarrar los diamantes Y ahora sí, pum, pum, pum No sé si Fabio me está siguiendo o yo lo estoy siguiendo a él Pero otra vez está en mi partida, no me había percatado que es el azul Y solo quedamos él y un tipo más que es el rosado Así que voy a aprovechar en el medio mientras ellos dos se pelean, la verdad Oye, ¿habrán arreglado eso del bug de universo? A ver... Una, dos, pum ¡Sumane! No me han arreglado nada Esto va a estar muy rata pero voy a farmearme todo el medio dos veces 20 esmeraldas 24 esmeraldas 28 esmeraldas 32 esmeraldas Tengo solamente 17 bloques Yo creo que sí llego sobrado Ahí está No, ahí no está Y seis ¡Maldito Fabio! No, Fabio, por favor No, encima de la plena se va a vengar, Fabio Aquí estamos, ¿verdad, Fabio? ¡Muere, carajo! ¡Oh, sumare! A mí de ahí me gana, Fabio ¿Qué pasa? Causa ¿Te olvidas quién es el youtuber de Bedwars acá? Yo nunca te tuve miedo, jamás Y ahora, Fabio Las 32 esmeraldas Te las voy a... Ajuntar en PDF por tu correo Sumare Mira la espada de diamante Qué pica se ve, hermano Ya, Fabio, ponte pañal porque ahí voy Estás bien equivocado Bien erróneo Bien equívoco Si piensas que vas a venir aquí A faltarme el respeto de esa manera Y salirte con las tuyas ¡Mira, Fabio! ¡Ah! ¡Le hice lo de bloque! ¡Ay, qué pro, sumare! Voy por ti, Fabio No sabes que tengo el poder de mi texture pack fan-made Ahí está, Fabio, míralo ¡Muere, Fabio! ¡Esa! Fabio es un estafador Un corrupto Por eso, ahorita mismo lo que voy a hacer Va a ser una trampa Para eliminar al corrupto Enderpearl Tiro una bola de fuego Tiro una enderpearl por acá Media vuelta, rompo su cama Me tiro al vacío Y... ¡Bien! Y ahora Fabio No sabe dónde estoy Lo mato Y... ¡Muere, estafador! ¡Fuera el corrupto! ¡Vamos! Ahora voy a probarlo en Skywars Y ya tengo puesta mi skin de Halloween Y vamos a probar este texture pack fan-made aquí también Rombo cofre Rombo cofre Venimos por acá Voy a ponerme toda mi armadura Uy, mira Toda la armadura de diamante Es como mi ropa Ah, no, que esto es de hierro Vamos a venir por acá Al señor que creo que es de Boca Juniors Chao, causa Eso Me vio nomás y se tiró Porque sabe que estoy con este texture pack No, no me dispares No me dispares, amiguito No me dispares ¿Qué pasa? ¿A quién vas a disparar tú? Retírate, por favor Rápidamente Y esto también ¡Ay, señorita! Señorita que se llama Juanita Retírese, por favor Déjame grabar Gracias Siento que soy invencible No sé por qué De todas formas Siento que es un texture pack como muy claro Y eso hace que la interfaz sea como un poco más distinta Pero no deja de estar bien Voy a venir al medio A ver qué es lo que me encuentro ¿Qué hay allá? Ah, agua Uy, acá hay mis pantalones Ahí está, mira Tama full armadura de Miller Uy, me viene el tipo ¡Hola, amiguito! Ahí está Se fue corriendo Así me gusta Ahí está ¡Hola, amiguito! Ven acá, causa Estoy con mi texture pack fanmate Tú no tienes Tú no tienes Tú no tienes Tú no tienes ¡Oye, dejen de dispararme! Bien Eso Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Focusero asqueroso Lárgate, lárgate Listo Me dispara un Alex, huevo Voy por el Alex primero Aunque primero mato a este señor, creo Ven acá, ven acá, ven acá Déjame ganar mi primera partida A causa Porque de verdad Yo solamente he venido aquí A terminar De grabar Y no, no me dejan Ahora voy por ti, payaso Que hasta acá me disparaste hace rato Mira cómo Ni siquiera Vas a... ¿Qué? A mí me vas a ganar Fuera de acá, baboso GG Primera partida que juego Primera partida que gano Ok, siguiente partida Con fe Vamos a poner acá Rush Ahí está Uy, ese tipo se pone full diamante Ni bien inicia la partida Qué loco Y bueno, yo me voy al medio Para intentar agarrar Todas las cosas posibles Ahí está Dame enderpearl, por favor Digo, pantalones Ahí está Listo, estamos full armadura De diamante Por ahí había un tipo Voy a intentar pegarle Ojalá no se haya agarrado a enderpearl Si no Lamentable Ven acá, ven acá, ven acá Bien Tiene enderpearl No, no tiene enderpearl Hay un tipo que está poniendo TNT Así que voy a prenderle yo La TNT Listo No sé cuál es su obsesión Por matar el medio Ven acá Tú pusiste la TNT, ¿verdad? Tienes cara de haber puesto La TNT, la verdad No voy a decir por qué Pero tienes cara de haber puesto Puta, viene entre tres Listo Me sigue un niño Ven acá, hijito Ven acá A mí no me vas a matar Ah, ahora sí estás corriendo Uy Listo, tapamos Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, Nachito Te crees bueno por andar Pegándole a la gente Cuando estás peleando, ¿verdad? Ah, pero ahora no te veo muy pro Eso Y tú también, mira Ven acá Hijito Listo Te vas Perfecto Ok, no veo gente Ya vi gente Iba a decir que no veo gente Pero ya vi gente Justo donde te quería, hermano Acá Ven acá Muerte Muerte Te mato, ¿no? Uf, casi no lo mato Chao, hermano Cuídate que te vaya bien Eso te pasa por andar Campeando con un arco Para que aprendas a pelear Mejor la red Que te va a jugar PP Ven acá Eso No me importa Que me estira veneno a mí La verdad Manco de miércoles Porecito Como se murió Lísele el bloque Qué gracioso Ok, se me apagaron los audífonos Y esta partida la voy a jugar sin volumen Ojalá no se pongan ese kit Que tiene el arco de empuje Vamos a ver a mis costados rápidamente No, no se lo pusieron Lo ponemos así al toque Y nos vamos Tiré mi espada No, tiré mi espada Con la mano No más causa Ven acá Ay, qué rico Ya está No tengo espada No importa No tengo arma, güey Acá viene Steve Ven acá No me tocas Bien, perfecto Un espada Ya con el pico No importa Acá tengo una espada Vamos a subir así Ahí está Bien, hermano Buena Vamos a ir rápidamente Al señor que está campeando Con su arco por acá Hola amiguito ¿Cómo estás? Eso no se hace muy mal Ahí campear Venimos por acá Con un brisley Le tiramos huevos Lo matamos Creo que lo matamos Perfecto Matamos a esa señora también No la matamos Tengo muy pocos bloques La verdad Hola amiguita O amiguito No sé qué eres Cuídate Muy bien No tengo bloques Voy a intentar agarrar bloques de acá Uy, te salvaste Como no tengo audífonos No sabía Viene uno por la espalda Pero yo voy a seguir avanzando Porque no es posible retroceder Retroceder Es para personas Que no avanzan Te tiro No te tiré Te tiro, dije Bien, te tiré Perfecto No tengo bloques tampoco Uy Esto va a estar complicado El tipo ahí me va a venir A ver Es que no tengo bloques Uy, hermano Qué pesado No escucho nada ¿Dónde está? Estás acá, we No escucho nada Muerte, muerte Muerte, muerte Listo Bien, tenemos más bloques recargados Se cayó uno Perfecto Bien, lo maté Uy, hermano Qué pro Uy, qué pro Qué pro GG 8 kills Encima saqué Qué pro No